Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan chicos, vamos a continuar con Pokémon móvil en nuestra aventura Puchamón y vamos a ver por qué has obtenido un logro principal. ¿Quieres consultar la lista? Sí. ¿Qué logro he logrado? A ver, piedras PC. Ok, he obtenido más esto. Son movimientos diarios que te los agregan como la energía. No sé cuántas energías tengo, porque tengo bastantes, o sea, ni siquiera es que tenga pocos. Tengo hartos. ¿Qué Pokémon va a llegar a un Ditto? No, mentira. Ese guay es un Diglett. Sí, un Diglett. Diglett, Diglett. Pero por ahora lo voy a dejar de lado porque no voy a cambiar a mis Pokémon. Voy a ponerme en equipo y me voy a ir a entrenamiento. No, me equivoqué. Me quería ir a otra parte, pero me fui a entrenamiento. Me voy a ir acá. Me voy a ir a ataques. Probablemente aquí, amuletos. Y aquí voy a cambiar alguna que otra piedra, la verdad. Esta piedra no la cambiaría, pero me están dando una piedra más de vida. Ahora voy a cambiar la piedra porque me conviene. Dice TR de movimiento. Esta mierda podría servir, ¿no? Que supongo que también cambiará, ¿no? O sea, nos da velocidad. Fíjense que está bastante fuerte nuestro Pokémon. Bueno. Esta armandera ha mejorado mucho. Mucho. La verdad que mucho. Desde que comenzamos con esas piedras, está casi igualándose a Snorlax y a nuestro otro Pokémon, Lapras. Vamos por la siguiente expedición que nos pide 1500 y todavía podemos acertar a combatir contra ellos. Obviamente que va a llegar un momento donde vamos a tener que entrenar a los Pokémon en diferentes lugares porque no vamos a llegar a cumplir con los requisitos que nos piden. Pero por ahora, claramente podemos. Así que no hay problema. Y no sé si existen Pokémones Chini. Tal vez existen Pokémones Chini. Tal vez. No tengo idea. Tal vez estoy hablando un poco de más. Ni idea. Pero ha aumentado bastante el ataque y como tengo más vida que antes, también resisto mucho más. Y yo diría que atacar a este Pokémon... Vamos a girar. Y vamos a girar esta mierda porque se nos acercaron bastantes. No le pedí a nadie. Vamos a tirar nuevamente fuego. Y aquí... Bueno, eso se lo está violando gravemente. No está siendo tan difícil ganarle a esos Pokémon. Ahora quedé con veneno, fíjense. Me quitaron un poco de vida. Ok. Tenemos ahí un par de piches. De... ¿Cómo se llaman? Se me olvidó el nombre. Completamente. Odich. Sí, son Odich. Eso es lo que son. Ok. Está todo bien. No está nada mal. Y... Vamos a empujarlos. Un poco que vamos a hacer que Snorlax dé vuelta. Y eso hizo que los violáramos enseguida. Y acá vienen más. Así que imagínense. Y los vamos a empujar a todos y vamos a tirar fuego. Y vamos a hacer que Snorlax gire. Ahora no le pegó a nadie. Así que... Su mamá. No le pegó a nadie. Le ha superado. Prontamente... Ok. Un Cinemokio con un... Ahí está. Un WorldPow. Hay nombres que se me han olvidado. Sinceramente. No me acuerdo de todos los Pokémon. Aún así me parece genial. En serio. Está bastante entretenido. Ahora, fíjense que le han quitado gran cantidad de vida. Y yo no le he hecho prácticamente nada a ese Pokémon. Tampoco es tan fácil. O sea... Y eso que Snorlax tiene bastante vida. O sea... Snorlax es un Pokémon puto, ¿verdad? No, lo pude ganar. Pero sí me hizo bastante daño. Bastante daño. ¿Qué obtuvimos? Veamos. Nivel. Una piedra. Oh, con 113 de vida. Es bastante. Así que chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Vamos a pararse ahora la siguiente expedición. En el siguiente episodio. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten. En el próximo episodio. Compartan el canal. Y los veo en el próximo episodio de Pokémon.